Hoy vamos a hablar con Pepe Ayel, uno de los ejecutivos españoles más carismáticos de Silicon Valley. Como muchos inmigrantes, llegó con poco más que ganas y sueños y a día de hoy lidera la expansión internacional de Charbust, una empresa de 200 empleados que compite con Google, Facebook y crea herramientas para millones de jugadores en todo el mundo. Es un luchador, es un soñador y un claro ejemplo de que el talento español es muy bueno. Vamos a hablar con él. Esto es el hecho. Pepe, pues encantado de tenerte aquí. Muchas gracias, el placer, el placer es mío. Cuéntame, ¿dónde naciste? ¿Cómo son tus comienzos? Pues, a ver, Pepe nací en Barcelona, yo soy originariamente de Barcelona, en el barrio de Sarriá. Allí nací, crecí, mi familia, todos son de allí. Y allí crecí y viví hasta los 22 años. Estudié Ingeniería Industrial en la UPC de Barcelona. Siempre he sido un ingeniero de estos que sabe que es un poco desertor de la ingeniería y que le gusta gestionar equipos. Entonces, ya estudiando en la UPC, hice un plan de doble titulación con empresariales. Siempre un poco mirando en cómo educarme también en la parte de los negocios. Y nada, y en Barcelona, Barcelona todavía es casa, ¿no? Y cuando vamos, mi mujer y yo vamos a menudo y, bueno, es donde tenemos un poco el trocito de corazón. ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Industrial? ¿Tenías vocación clara o cuál era tu...? Pues no. Si te digo la verdad, mi padre es ingeniero industrial y mi madre es abogado. Y desde pequeño siempre había dicho, ni ingeniero industrial ni abogado. Y luego, bueno, te encuentras en bachillerato, tienes que elegir, hay que poner aquello, hay que rellenar la ficha para la inscripción de las universidades. Y tenía... Es que a mí... Soy muy curioso, de nuevo. Y me gustaba... Yo creo que es que mis opciones eran, de hecho, periodismo, me gustan las... Biología, estaba yo en la lista, ciencias políticas... Joder, vaya espectro, ¿no? Sí, porque es que no sé, no estaba yo preparado para focalizarme en algo. ¿Crees que hubiera cambiado algo si hubieras estudiado periodismo o políticas o habiendo estudiado ingeniería? ¿Hubiera cambiado tu carrera, tú crees? Yo creo... No sé si hubiese cambiado mi carrera, porque yo creo que mi carrera ha evolucionado conforme a cosas que son muy naturales en mí. O sea, más bien a mis intereses, a mis pasiones, más que a mi formación. Yo no creo que lo que estoy haciendo hoy, pues, dependa mucho de lo que estudié. Pero sí que es verdad que la ingeniería, al final, te estructura la mente. Sé que es un tópico, pero bueno, te organiza. Y luego, te saca el miedo a los retos técnicos, ¿no? Al final, bueno, pues, en Charbus estoy rodeado de programadores. Yo no programo, pero he hecho los básicos de programación durante la carrera y sé que no me dan miedo. Al menos no me da miedo tener una conversación técnica donde, aunque yo no tengo exactamente que saber qué es lo que están haciendo, pero al menos sintonizo muy bien con su día a día, ¿no? Con lo cual, de nuevo, creo que mi evolución ha sido muy dirigida por mis pasiones, más que por mi formación, pero sí que hay algo en la formación que me ha ayudado, sin duda. Hoy, con 22 años, estás acabando la carrera y de repente das el salto, te marchas al extranjero. ¿Cómo ocurrió esto? Pues, sí. Tengo la suerte de que mis padres siempre me han empujado hacia afuera, ¿no? Y, de hecho, los idiomas era como una obsesión de mi padre. Mi padre hablaba siete lenguas, de hecho, bastante bien. ¿Y eso por qué? Tenía... Bueno, por trabajo. Él también trabajaba mucho con Italia y era muy perfeccionista. Entonces, si trabajaba con italianos, tenía que aprender el italiano casi como uno más, ¿no? Estudió el alemán también porque en un momento de su carrera necesitaba el alemán. El inglés lo estudió por su padre. El francés estudiaba en España en aquel momento y, además, tenemos familia en Francia. No sé. Bueno, en fin, por una serie de cosas, pero, además, era muy autoexigente. Y eso, digamos, que también me lo ha transmitido a mí y a mis hermanos. Entonces, bueno, estudiamos lenguas de forma extraescolar, fuera del colegio. Y siempre yo sé que, bueno, Barcelona se vive muy bien, era donde tenía mis amigos, pero no es el único sitio del mundo, ¿no? Y creo que, al final, tener una mente global es importantísimo hoy en día. Con lo cual, bueno, yo sabía que quería estudiar fuera y vivir la experiencia de estar fuera. Entonces, bueno, me pasó por delante la oportunidad de hacer un programa para ingenieros que querían aprender más sobre gestión, que se llama Unitec. Y nada, este programa me llevó a la ETH, a Suiza, que es un país extraordinario, un país que funciona, un país muy serio. Yo pensaba que iba a la ciudad más aburrida del mundo, pero al final, bueno, cuando eres estudiante o eres joven, al final lo único que necesitas es tener a 20 amigos como tú alrededor y con esto te puedes estar en cualquier canchatka, si hace falta, que serás feliz. Y la verdad es que me lo pasé muy bien en la ETH. Y, de hecho, me cambió mi forma de ver el mundo porque en cinco años de ingeniería en Barcelona, por desgracia, la palabra emprendedor no salió ni una sola vez. Y entonces, cuando fui a la ETH, me apunté a una clase de startups para ingenieros. Se llamaba Startups para Ingenieros. Y, bueno, el profesor era un profesor afgano, iraní, perdona, iraní, que había estudiado en MIT y en Stanford, con lo cual venía impregnado de toda la forma de hacer startups y de pensar, bueno, de aquí. Y fue el que me abrió un poco el apetito hacia esto. Encendió la chispa. Encendió la chispa. Realmente sí. Y, bueno, y esto fue un poco lo que nos abrió la vena emprendedora. Pero, bueno, en Zúrich me lo pasé muy bien y luego empecé a trabajar en Hilti, de hecho, que era una de las empresas del programa, en Liechtenstein. Aquello sí que es el... ¿Es el país más pequeño de Europa o de los más pequeños? No, creo que está el Vaticano y San Marino, que son ligeramente más pequeños, pero, bueno, será el tercero. Y ahí viviendo posiblemente uno de los mejores sitios de calidad de vida de Europa, súper buen trabajo, una pareja de ingenieros... Sí. ¿Cómo os da por dejar todo esto? Bueno, María no estaba conmigo en aquel momento. Estaba yo solo. Y, de hecho, tuve mis intentos de empujar la venta aquí. Sí. Y, de hecho, bueno, en Hilti además me valoraban mucho, bueno, querían que me quedara, pero no sé, de nuevo, nos faltaba algo. Yo en Hilti, la verdad es que, bueno, era muy feliz, calidad de vida altísima, sueldazo, muy valorado, viajando por toda Europa, yo creo que allí ya empezó la afición por ir de viaje. Y, bueno, de hecho, traté de atraer a María y de que viniese y, bueno, de que nos quedáramos allí. Pero, bueno, María en Michigan, como digo, también tuvo este curso y yo creo que estaba mucho más vinculada a Silicon Valley, al ser dentro de Estados Unidos. Y dijo, antes de tomar una decisión definitiva donde queremos vivir, hay que probar Silicon Valley. O sea, que en realidad fue ella la que dijo, no, no, Suiza quizás para luego, mejor probamos Silicon Valley. Y nada, ella se vino dos meses. ¿Qué año era esto? Esto 2008. ¿2008 qué? Sí, 2008, finales del 2008. Ella se vino como de octubre a noviembre. Y yo también estaba entre posiciones en Hilti y me vine dos semanas. De esos dos meses de María me vine dos semanas. Y allí, bueno, a tope, ¿no? No conocíamos a nadie, a nadie. Entonces, bueno, ella en dos meses, que, bueno, ya empezó, entró en contacto con unos emprendedores de Barcelona que a lo mejor querían haber aquí en Silicon Valley. Les dijo, pues, os ayudo en ese proceso. Empezó a trabajar con ellos. Y yo también en esas dos semanas conocí al fundador de una empresa que se llama Threescale. ¿Y en dos semanas qué os enamoró de esto como para decidir, oye, dejamos todo el resto o apostamos nuestro futuro a este sitio? ¿De un sitio donde no conocíais a nadie, no teníais ya...? Bueno, a ver, pensamos que la verdad es que hay una energía única, ¿no? Sí. En aquel momento estábamos absolutamente... Teníamos el entorno del Silicon Valley completamente idealizado. Y, de hecho, tocamos la superficie, fuimos a no sé cuántos eventos y pensábamos, ostras, aquí las cosas pasan, ¿no? Sí. Y luego había miedo, sin duda. Yo vengo, esto, de Suiza, de una posición... De Liechtenstein, una posición, pues, bien pagada, bien valorada. Además estaba cambiando de proyecto, que me habían hecho una propuesta muy buena para seguir con ellos. Entonces, bueno, pasar de una posición súper estable, a, pues, bien remunerada, etcétera, a venir aquí sin papeles. Que sí, que veía que las cosas pasaban, pero, bueno, en el fondo, además vienes con un inglés... Bueno, por bueno que sea en España, estamos en otra liga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final lo que nos atrajo es la experiencia de aventura, ¿no? Éramos jóvenes, no teníamos ninguna responsabilidad, teníamos algo de ahorros y dijimos, es el momento, es el momento. Todo lo demás puede esperar. Con lo cual, bueno, pues, al final... Y siempre lo digo a la gente que me pregunta, ¿cómo hay que venirse aquí? Pues, hay que venirse, ya está. Hay que comprarse un billete de avión, venirse aquí y ir a tope, ¿no? Yo en aquel momento, pues, me hice tarjetas personales, iba a dos eventos al día, no tenía coche, con lo cual iba con la bici arriba y abajo, el Caltrain era mi casa casi, y, bueno, no fueron momentos fáciles. Recuerdo ir de un evento de Google a mi casa, y en aquel momento, además, como no teníamos dinero, vivíamos en Hispalo Alto, con lo cual recuerdo... No sé qué son. Es una zona bastante peligrosa. Vivíamos, yo creo, en la mejor zona de Hispalo Alto, pero aún así estamos hablando de... Bueno, no sé, a nuestros padres no les hemos contado mucho la realidad de nuestros vecinos. Era duro, era duro, pero bueno, al final vinimos aquí, vimos los precios de lo que costaba una casa, claro, sin sueldo, sin un buen sueldo y tal, pues dijimos, es que donde llegamos es aquí, es ahí Hispalo Alto, y me da igual quiénes sean mis vecinos, alguna noche tuvimos disparos en nuestra calle, era... fue duro, fue duro, pero al final, bueno, ahí está... Cuando haces las cosas con una ilusión y estás entusiasmado con lo que estás viviendo, luego que incluso a nivel personal, que no siempre puedes compartir estas experiencias tan intensas con tu pareja, con lo cual, bueno, pues sacamos la fuerza de ahí. Quizás el entorno no era el mejor, pero sacamos la fuerza de ahí. ¿Y qué motiva esa ilusión? En esos momentos, ¿qué es lo que te hace seguir fuerte con tu objetivo? Bueno, pues siempre también la pareja te ayuda muchísimo, ¿no? Al final se convirtió en un proyecto casi familiar, ¿no? Era... teníamos que aprender y queríamos vivir la experiencia de Silicon Valley. Y en los momentos en los que uno tenía debilidad, pues el otro decía, hombre, no, que esto merece la pena. En aquella vuelta de Google, por ejemplo, pues me encontré a María, que estaba súper ilusionada con unos inversores con los que había hablado para su empresa, Bicuo, y eso enseguida me volvió a subir la moral, ¿no? Ah, esto es por lo que estamos aquí, ¿no? Vale. Luego, María dejó a Bicuo y también tuvo un momento de transición que no fue muy fácil, pero entonces fui yo el que decían, hombre, no, que he dejado Suiza, que he dejado todo aquello, y hemos hecho todos estos sacrificios. Y entonces esto es un poco lo que es verdad, es verdad. Tomamos la decisión consciente de que queríamos estar aquí. Entonces, bueno, no sé, yo creo que es importante acordarte del porqué, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, tener un porqué para todo lo que haces es importante precisamente por eso, porque te alinea con aquel objetivo, ¿no? Sí. No sé, yo creo que nos hemos ayudado mucho el uno al otro, ¿no? Qué importante. Sí, y luego que además, bueno, conoces bien el valle, ¿no? Yo creo que, yo saco mucha energía de las conversaciones con la gente, ¿no? Y es un sitio donde, bueno, es un sitio duro, pero es un sitio que también transmite mucha energía porque parece como que, bueno, que verdaderamente el sky is the limit, ¿no? Sí. Todo es posible. Sí. Así que... Oye, Pepe, ¿y en este momento que estáis, al principio tenéis ya la idea de que queréis montar algo eventualmente aquí en Silicon Valley o simplemente venís a trabajar en empresas de tecnología? No, yo, o sea, lo de montar una empresa siempre ha sido como el último objetivo, ¿no? De venir aquí. Al principio éramos conscientes de que había que aprender cuáles son las normas de Silicon Valley, con lo cual, bueno, vinimos a, pues esto, absorber, a empaparnos, a conocer gente, aquí la red de contactos es importantísima, y nos tomamos, yo he estado en dos startups y María también en dos startups antes de Charbus, y veníamos, pues esto, aprender de otros profesionales, no sé, yo al final me gusta, yo soy una persona que admira mucho, admira mucho y me gusta estar rodeado de gente que me, bueno, que me inquieta intelectualmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que he tenido la suerte de estar rodeado en mis dos anteriores empresas de gente así, María igual, y bueno, sabíamos que después de un proceso de aprendizaje, algún día llegaría el día en el que nos lanzaríamos nosotros, ¿no? Con nuestro propio proyecto. Así que, bueno, siempre ha estado allí la idea de emprender nuestra propia empresa. Y has mencionado las reglas de Silicon Valley. Y cuáles son, evidentemente, lo que aprendiste al principio seguro que es diferente de lo que sabes hoy, pero cuáles son estas reglas de Silicon Valley que hay que realmente saber para jugar a un nivel bueno. Sí, bueno, a ver, al final Silicon Valley es muy internacional, es muy abierto, es un entorno que empuja, pero bueno, hay como dos dimensiones, ¿no? Hay la que puedes tocar de una forma fácil yendo a cuatro eventos y conociendo a la gente que normalmente va a esos eventos, pero muchas veces este círculo de gente no es la que de verdad mueve el Silicon Valley, ¿no? Hay unos círculos muy exclusivos que son donde están los inversores de verdad, los emprendedores que han tenido éxito antes, que, bueno, que están avasallados, me imagino, de e-mails y que, bueno, quieren estar un poco en un espacio más limitado. Y no sé, llegar a esos circuitos que son el verdadero Silicon Valley es difícil, ¿no? Y, bueno, una de las primeras cosas que creo que todo emprendedor, bueno, extranjero, tiene que, una de las reglas principales es que se tiene que olvidar de dónde es. O sea, al final, si como español llegas aquí y te relacionas con españoles solo, te quedas en un círculo que no es Silicon Valley, ¿no? Entonces, bueno, ir a networking events es importante, pero también saber con quién hablas, ¿no? Yo creo que es un entorno muy directo. Aquí, si te dicen un no es que es no, y entonces, bueno, si no están interesados cuando hablas con inversores, con clientes, te van a decir que no y no pasa nada porque es un entorno muy profesional, ¿no? El inversor, el emprendedor, bueno, se vive y se respira tecnología. La gente sabe de qué habla, lee la prensa. Es una comunidad de early adopters, ¿no? Que se llama, gente que prueba cosas, ¿no? Yo creo que aquí puedes irte a la calle y preguntarle a cualquiera, ¿qué nueva app has probado últimamente? Y te sorprendería porque es que la gente vive en esta burbuja tecnológica y, bueno, no sé si se puede hacer un manuscrito, el códice de las reglas de Silicon Valley, pero sí que es verdad que, bueno, desde luego hay que cambiar el chip y venir con la intención de desprenderse de un poco de que somos españoles. No somos españoles, somos españoles en Silicon Valley y si quiero crear una empresa aquí, tengo que crear una empresa americana con las reglas de aquí. Sí. Creo que es importante también este concepto de venir aquí no es suficiente. Tienes que venir, como dices tú, desprenderte, aprender las reglas como juegan los de aquí y ahí ya puedes empezar a competir. Pero mucha gente viene, se cree que por estar ya aquí, ir a estos eventos, ya la magia va a empezar a ocurrir y para nada. Y pasan años y no levantan dinero, no consiguen... Los billetes no caen del cielo. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué hay que hacer? O sea, no con llegar e ir a eventos se consigue estar dentro. Hay que construir un círculo de confianza americano y hay que venir con un producto competitivo, porque es que aquí lo está probando todo el mundo. Están aquí los indios, los europeos están todos. Tenemos franceses, suecos, suizos, ingleses. Y luego súmale toda la gente súper capaz que viene de Asia, expandiéndose de Latinoamérica. O sea, esta es la meca para todos. Y entonces, no por ser un español que te ha ido más o menos bien allí, venirte aquí es garantía de éxito. Tienes que estar preparado para estar en la liga compitiendo con los mejores de India, con los mejores de Suecia, con los mejores de Brasil. Así que nada, es muy duro. Y creo que además no todo emprendedor está preparado para jugar en esta liga. Y no significa que seas peor emprendedor. Es que tienes que hablar inglés, entender el mundo como el mercado, tienes que pagar buenos sueldos desde el principio, el talento. Conseguir talento es muy difícil. Tienes que construir una cultura, una cultura muy única. O sea, yo creo que Google inventó como estos espacios de trabajo súper creativos, súper, súper, casi, bueno, combinando el juego con el trabajo. Pero es que muchas veces, muchas startups se ven forzadas a crear espacios así. Nosotros tenemos una sala de juegos aquí también. Precisamente porque esto al final forma parte de la cultura de la empresa. Queremos que la gente interactúe alrededor de una mesa de ping-pong también. Y no solo alrededor de un ordenador. Esto es algo que mucha gente que viene se sorprende. Guau, pues gente en Google, el billar, la sala, de esto, aquello. Pero quiero que me cuentes desde el lado empresarial por qué es tan importante tener ya no salas de ping-pong o mesas de billar, sino una cultura totalmente avanzada donde el empleado se siente súper a gusto. ¿Por qué es tan importante esto? Mira, al final nos pasamos muchísimas horas aquí. Y resolver los retos del mundo actual comporta, pues, noches de pocas horas de sueño y días muy largos. Con lo cual, quieres crear un entorno donde, de entrada, el equipo sea el centro. No venimos aquí a trabajar solos. Y, de hecho, yo creo que las empresas que más admiro y lo que estamos tratando de construir en Charbus es verdaderamente un equipo donde cada uno se sienta a gusto y se sienta rodeado de gente que admira y con la que se lo puede pasar bien, idealmente. O sea, yo creo que son tres cosas. Estar a gusto en tu entorno con gente a la que admiras y con gente con la que te lo puedes pasar bien. Y por eso es que, al final, si consigues alinear estos tres objetivos, pues, creas eficiencia. Y otro punto por el que creo que es fundamental es, aquí en Silicon Valley ahora mismo hay una guerra del talento brutal donde no solo tienes a los Google, Facebook, Apple, que tienen billones de dólares en sus empresas para contratar lo que quieran, pero ahora tienes startups como la vuestra que están robándole talento. De hecho, en vuestro caso, tenéis un caso sonado, ¿no? Robáis un gran empleado de Google que es vuestro jefe de producto. Cuéntame cómo una pequeña empresa puede competir con un Google para robarle el talento, ¿no? Yo creo, yo, o sea, bueno, el talento es limitado para la cantidad de innovación y buenas ideas, ideas en ejecución que haya en un entorno tan pequeño, ¿no? Que al final estamos hablando de, si cuentas toda la Bay Area, 10 millones de habitantes, ¿no? Sí. Entonces, hay una necesidad de talento enorme, ¿no? Y aquí, yo creo que, de entrada, hay gente a la que, bueno, pues, trabajar en una empresa como Google, como Facebook, le parece que ya está a un nivel de facturación, también de estructura y de recursos también, que a lo mejor ya no le encaja, ¿no? Prefieren, pues, el no tener tantos recursos y decir, pues, voy a construir esto como sea. Entonces, es verdad que ya vas encontrando, dentro del talento de Silicon Valley, encuentras distintas capas, ¿no? Los interesados en el super early stage, en el crecimiento, en el hyper growth, y luego ya en la startup, pues, más consolidada, que ya tiene, pues, un negocio establecido, pues, y no hace falta irse a Google y a Facebook. Hay gente a la que Uber a lo mejor ya le parece aburrida, ¿no? O sea, entonces, bueno, entender qué gente se mueve en qué estadio de desarrollo es importante. Y luego, yo creo que al final, no solo es las distintas fases por las que pasas y dónde vas a buscar ese talento, sino también crear una marca. Nosotros tenemos la desventaja de que somos una empresa B2B, ¿no? O sea, vamos a negocios. Entonces, bueno, no tenemos una marca conocida, pues, como Uber o como Facebook o como Google, ¿no? O que al final interactúa con muchísimos usuarios. Nosotros, nuestros usuarios son desarrolladores, son empresas. Entonces, tenemos esa desventaja. Y es que la gente no nos conoce tanto por naturaleza del negocio, ¿no? Pero si sabes que, si creas, pues eso, han habido, salimos en los ratios de los mejores lugares para trabajar en San Francisco. Incluso algo tan tonto como que la agencia que nos diseñó la oficina, pues, escriba un blog post sobre los aspectos sociales casi de esta oficina. Tenemos una biblioteca, tenemos una sala de yoga, tenemos, pues, al final estos elementos hacen, pues, que creas, que crees una marca de empresa, ¿no? Una marca de cultura. Y luego los valores son muy importantes. Y a mí, no sé, al principio, los valores y la cultura, al final, la escribe la gente, la gente. Y sobre todo al principio, ¿no? Cuando eres una empresa de cinco personas, yo creo que cada uno tiene una influencia radical en cómo se hace, cómo esa empresa hace negocios, ¿no? Pero llega un momento cuando empiezas a escalar y nosotros hemos ido de 30 a 100 empleados en un año, o sea, hemos triplicado. Esto fue en el 2013, fuimos de 30 en enero. Cuando triplicas plantilla, te tienes que plantear ponerlo por escrito casi, ¿no? Porque ya no es tan obvio. Y lo que cuando sois cuatro amigos, pues, es súper obvio porque os conocéis, sabéis, pues, hablábamos antes un poco de la transparencia, ¿no? Pues, ¿sabes cómo entiendes tú la transparencia? Pero, claro, cuando tienes que ir de 30 empleados a 100 empleados, lo tienes que poner por escrito. Y yo, además, lo pregunto, entro mucho en materia de valores durante el proceso de la entrevista. Porque, de nuevo, quiero que la gente se sienta a gusto en el trabajo, con gente a la que admira, pero gente con la que se la puede pasar bien, ¿no? Y sabes que esa capa de valores es fundamental en la gente con la que estás a gusto. Y, bueno, también se crea una fama alrededor de los valores. Yo creo que las empresas que tienen una cultura fuerte con formas de hacer muy claras, al final, también son las que atraen al talento de una forma más fuerte. Y no el cheque que llega al fin de mes. Y no el cheque, porque es que, al final, las startups no podrán competir, seguramente, con el cheque que llega de las grandes empresas que ya están consolidadas, que tienen un revenue stream. Bueno, entonces, al final, yo creo que hay algo mucho más poderoso en el entorno, mucho más que en la remuneración. Pepe, cuéntame, ¿qué es Charbust y cómo te unes al proyecto? Sí, sí, porque yo no soy cofundador, ¿no? Sean y María, María mi mujer, y Sean se conocieron en Tapulus, que es una empresa que hacía juegos para el iPhone, que fue adquirida por Disney, ¿no? Entonces, bueno, María, de estudiante de business, llegó a Tapulus a través de un contacto, de nuevo, los contactos. Y entonces, conocí a Sean. Sean fue el primer ingeniero de Tapulus, construyó el backend de un juego que fue de cero usuarios a 50 millones. Te estoy hablando del 2008, 2008-2009, cuando la App Store acababa de empezar. En aquel momento, ahora los grandes juegos ya tienen cientos de millones, en aquel momento ir de cero a 50 era, bueno, de hecho, estaba Facebook, Pandora y Tap Tap Revenge, que era el juego de Tapulus. Entonces, bueno, la historia es que, bueno, Sean como ingeniero y María como persona de negocio en Tapulus aprendieron sobre las frustraciones, las dificultades y los retos de hacer un juego en este entorno tan dinámico como es la App Store, ¿no? Y Google Play, o sea, al final nosotros empezamos con iOS, pero también estamos en Google Play. Entonces, con esa experiencia y después de que Tapulus fuese adquirida por Disney y las cosas siempre cambian, pues decidieron en el 2011, en febrero, acabamos de cumplir cuatro años. ¡Felicidades! Gracias, gracias. Un gran honor todavía seguir aquí, ¿no? Pues en febrero del 2011 decidieron crear una plataforma para ayudar a desarrolladores de juegos. O sea, no hacemos juegos, sino que ayudamos a todo aquel que tiene un sueño con un juego que quiere lanzar a la App Store a dos cosas. Les ayudamos a adquirir usuarios de valor y a monetizar su tráfico. O sea, al final lo que hacemos es promoción cruzada de juegos donde uno paga por el usuario, el otro gana dinero por aquel usuario. Y todo esto con una transparencia y desde luego dando el control. Queremos crear herramientas para que el desarrollador de juego se focalice en hacer juegos que merezcan la pena y se olvide de todo lo demás. ¿Sabes? Toda la parte engorrosa de la parte de crear negocio, incluso de crear un backend que le ayude a hacer esta promoción cruzada. No. Focalízate en lo que sabes, que es hacer un juego divertido donde la gente se lo pase bien. Y deja que Charbus te ayude con todo lo demás. Oye, y de repente habéis tenido un desarrollo espectacular. ¿Cómo se gestiona esto de en cuatro años pasar de ser unas cuantas personas en una pequeña oficina a ser ciento y pico empleados en el corazón de San Francisco sirviendo a cien mil juegos, cientos de millones de usuarios? ¿No da vértigo esto? Da mucho vértigo y la verdad es que no hemos tenido mucho tiempo de pensar y planificar todo esto. O sea, no sé, al final hace cuatro días estábamos en una oficina que era como esta cocina. Entonces, las cosas van muy rápido. Estamos aprendiendo todavía a planificar. Yo creo que Charbus ha tenido el problema, porque además creo que es un problema, de crecer muy rápido. Y creo que gestionar este crecimiento, como tú decías, es complicado. También las expectativas de la gente que trabaja en Charbus es distinta. Contratas a perfiles distintos. Lo que hablábamos de los distintos estadios, de los distintos pasos de una empresa. Hoy en día traemos a un talento que es distinto al que atrajimos en su momento al principio. Entonces, gestionar también las expectativas de los que llevan muchos años con nosotros. Ahora cuatro años, pues ya hay gente que lleva tres años y pico. Y ver cómo estos profesionales, que a lo mejor empezaron con 22, 23 años, o sea, han hecho la carrera con nosotros casi, cómo los adaptas a este... Pero no sé, yo creo que Charbus todavía está en la pubertad. O sea, estamos todavía... Somos una empresa seria por el tamaño, pero que por dentro todavía es un poco niña, ¿no? Sí. Oye, hablando de expectativas, quiero que me cuentes sobre una experiencia que pocos ejecutivos o pocas empresas con talento español como el vuestro han vivido. Hace dos años cerrasteis una ronda por 19 millones de dólares con Sequoia, que probablemente sea el fondo Venture Capital más icónico del mundo. ¿Cómo es llevar las expectativas de inversores de tal potencia? Sí. Bueno, no buscábamos una ronda de inversión, con lo cual, de nuevo, los contactos. Yo creo que sí hay algún titular aquí. No, pero es importante... Bueno, nosotros, en serio, que surgió a través de nuestra abogada, lo que sea, nos presentaron a Sequoia, tuvimos una conversación, se alinearon los objetivos de ellos, los objetivos nuestros. Ellos habían invertido en AdMob, que fue como la primera generación de mobile ad networks que fue adquirida por Google. Entonces, bueno, ya habían vivido ese proceso de crear una empresa con un objetivo muy concreto y que es adquirida por una gran plataforma como Google. Y, bueno, nosotros somos como una segunda generación de mobile advertising muy focalizado en juegos. Sequoia tiene algunos juegos en su portafolio, con lo cual había, pues, encajamos enseguida. Pero, de nuevo, no lo buscábamos. Y yo creo que, además, también la gente, mucha gente valora el levantar dinero. Pero, levantar dinero no es nunca un objetivo. No puede ser nunca un objetivo. Levantar dinero es una necesidad. Lo que uno, un emprendedor, tiene que focalizarse es siempre en ganar dinero. Claro. No levantar dinero. No levantar dinero, estás dando tu empresa. Estás vendiendo una parte de tu empresa. Entonces, muchas veces es necesario. Yo creo que, dependiendo de la industria en la que estés, pues, algunas necesitan mayor capital. Entonces, muchas veces levantar dinero es necesario, pero nunca es un objetivo. Con lo cual, nosotros lo que siempre nos hemos focalizado es en hacer un producto que sea de valor. O sea, en hacer algo que tiene sentido para nuestro cliente objetivo. Y crear un revenue model, un modelo de ingreso alrededor de ese producto que sea sólido. Y que nos permita escalar y quedarnos en este entorno mucho tiempo. Que también es otra cosa. Hay startups que, para crecer, aplican incentivos para los clientes, que son muy costosos para la empresa. Y que no les ayudan a alcanzar la rentabilidad. Y nosotros siempre hemos sido muy estrictos con ser rentables porque queremos estar aquí para siempre. Y crear... Nosotros a nuestros clientes los vemos como relaciones de mucho tiempo. No queremos trabajar hoy y para el próximo mes, sino queremos crecer juntos. Y para eso necesitamos garantizar la solidez de nuestro negocio. Entonces, siempre nuestro foco ha estado en el producto y en el modelo de negocio, más que en levantar dinero. Y la ronda concretamente con Sequoia vino un poco como resultado de eso. Pero no fue nunca buscado. ¿Y cómo llevar el día a día con un Sequoia? Aparte de otros inversores que tenéis, ¿hay mucha presión? ¿O realmente tienes libertad para seguir trabajando de la forma que conseguís? Bueno, a ver, tenemos mucha suerte con los inversores que hemos tenido. Los de nuestra primera ronda son quizás menos conocidos. Pero también les tenemos no solo mucho respeto, porque al final fueron los que nos apoyaron al principio cuando nadie nos conocía. Pero también porque nos han dado consejos muy valiosos. Sobre todo los primeros inversores tienen un origen más asiático y nos han ayudado mucho con ir hacia Asia. Pero bueno, con Sequoia la verdad es que es un lujo. Porque al final lo que a ti te parece un problema absolutamente insolucionable, ellos lo han visto multiplicado por 10, lo han visto 100 veces. Al final a ti te parece que lo que estás viviendo es muy único, pero está escrito en no sé cuántos libros. Y ellos como inversores que ven proyectos todos los días y que luego tienen un portafolio de startups muy potente, lo están viendo cada día. Entonces es verdad que nos han ayudado a contratar, nos han ayudado a planificarnos. Como decía, estamos organizando los equipos de una forma más estructurada. Ellos han visto otras startups tecnológicas pasar por este proceso y los consejos que te pueden dar son impagables. Al final tenemos un board meeting cada dos o tres meses y alguna llamada entre medio con ellos. Pero no hay mucha presión, es más bien una relación constructiva. Son parte del equipo y esto yo creo que es muy importante. Oye, me has comentado que tenéis inversores de Asia, ¿no? Quiero que me cuentes lo que ha sido tu gran labor y está siendo aquí en Charbus, que es llevar este negocio tan exitoso en su inicio en Silicon Valley y llevarlo por todo el planeta. Tenéis un producto global, tenéis oficinas en Ámsterdam, tenéis oficinas en Japón, en Tokio. Sí. Cuéntame, ¿cómo se internacionaliza un producto desde tan al principio? Pues, bueno, nosotros casi nos hemos visto forzados a internacionalizarnos porque estamos en una plataforma global, por naturaleza, ¿no? O sea, yo creo que esto se lo debemos a Google y a Apple que han lanzado el canal para que cualquier creador de cualquier lugar del mundo pueda poner su contenido en la App Store, ¿no? O sea, que partimos de esa globalidad ya intrínseca de la industria en la que estamos, ¿no? Por otro lado, el gran reto para nosotros no es tanto abrir nuevos países, sino poder hablar con toda esta gente que está distribuida, ¿no? Y crear canales, al final, tienes que tener continua relación con tus partners porque te darán feedback de producto, te ayudarán a construirlo y porque además tienes que conseguir que también se integren mucho de una forma más profunda en tu plataforma. Entonces, mi gran reto ha sido que nos den, o sea, que llegara tanta gente, ¿no? Que ya estaba distribuida por naturaleza. Entonces, ha sido duro, ha sido duro. Y luego San Francisco y Silicon Valley es un entorno muy internacional, pero las startups de aquí no piensan mucho globalmente. Y sobre todo que cuando estás al principio de una startup hay tantas cosas que solucionar aquí y ahora que pensar en lo que necesitan los chinos, pues como que te queda muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso que ha llevado desde no lanzar código nuevo por la tarde, una tontería como es esta, pero solo lanzamos código por la mañana porque al final el equipo que ha participado en este nuevo feature, en este nuevo trozo de la plataforma es el equipo de aquí. Y queremos que sea el primer equipo que se encuentre con feedback, que se encuentre con problemas, si es que los hay, etc. Porque si lanzas por la tarde, esta gente se va, los de aquí se van a dormir y los primeros con los que se encuentran con problemas, con feedback, etc. son los de Amsterdam, que no tienen nada que ver con el producto. Entonces, hemos aprendido desde cómo lanzar código a ponerlo todo por escrito. Carlos, no sabes la cantidad de decisiones que se toman hablando por los pasillos y que no puede ser. Aunque tomes una decisión en el pasillo, lo primero que tienes que hacer es irte a tu ordenador, escribir un resumen y mandarlo a toda la gente que tiene algo que ver con esa decisión. Porque lo que no está escrito no existe, es la regla que tenemos aquí. Sí, sí, no existe. Porque cuando tienes equipos remotos, pues es que se van a perder muchas cosas. Todas las decisiones se toman por el pasillo de la oficina de San Francisco y no hay prueba escrita. Y luego, crecer internacionalmente siempre lleva mucho más tiempo de lo que esperas al principio. Encontrar gente de confianza, me imagino que... Encontrar gente de confianza. Amsterdam ahora mismo tiene 14 personas. Decidimos ir a Amsterdam porque la industria del juego en Europa está muy distribuida. Hay muchos desarrolladores en Helsinki, como Supercell, Robby, etc. Pero también en Londres, en Berlín, en San Petersburgo, en Barcelona, en París. Entonces, queríamos una ciudad donde pudiésemos tener una base para nosotros ir a nuestro cliente. No tanto para que ellos vengan, sino para nosotros ir. Y bueno, claro, contratar, aunque haya vuelo directo y yo haya ido muchísimas veces, pues siempre estás contratando en un país distinto, donde también la cultura de trabajo es distinta. Y donde, bueno, no puedes estar monitorizando lo que pasa y ayudando a crecer a tu equipo de una forma más tan dedicada como a los equipos que tenemos aquí. Y luego siempre digo que para la gente que trabaja en una oficina que es satélite, el gran reto es trabajar muchísimo más que los demás. Porque cuando estás aquí en los headquarters y tienes roce con todos los distintos equipos, es muy fácil ver cuán valioso eres, cuánto trabajas. Pero como no ves lo que hacen los de Ámsterdam, a mí me ha pasado que los de San Francisco siempre han menospreciado a los de Ámsterdam porque no ven que trabajan igual que los de aquí o más. Entonces siempre les digo, es que vosotros tenéis que trabajar más y mandar más e-mails, contestar más rápido y ser más eficientes. Porque la naturaleza es, o sea, todos tendemos a lo que no vemos, pues lo despreciamos un poco. Entonces mi labor al final ha sido ser el embajador del mundo aquí muchas veces. Chicos, acordaros que tenemos un equipo allí y ahora con Tokio todavía se complican más las cosas. De momento es un tío solo, acabamos de contratar a nuestro country manager. Siempre hemos tenido un equipo dedicado a Asia, pero aquí, en San Francisco. Y bueno, ahora será nuestro primer paso en Asia. Qué curioso, estaba pensando cómo las lecciones de tu padre desde el principio, de tener una mente global, al final, casualmente, pero ha sido fundamental para ti y para que vuestra empresa sea aún más exitosa. 100%, y yo creo que eso ha sido, de nuevo, volviendo a tu primera pregunta, yo creo que al final mi carrera ha evolucionado precisamente por esos aspectos muy naturales en mí, y que en este caso se lo debo muchísimo a mi padre. Pero no ha sido tanto ni lo que he estudiado, sino estas decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida, que al final han sido guiadas por la pasión por viajar, por conocer culturas. A mí me gusta hablar. ¿Y qué es lo más duro que, personalmente, qué es lo más duro que has vivido tú, que nos puedas contar? ¿Qué es lo más duro? Bueno, digerir los cambios de etapa en Charbus no es fácil, no es fácil. Y bueno, como te decía, las cosas han pasado muy rápido, pero bueno, hay veces en las que todavía te piensas que eres un equipo de cinco personas y ves todo esto, y te das cuenta de que no puedes tomar ciertas decisiones. A veces cambiar de etapa significa que vienen otros retos, vienen más recursos, pero también vienen otras limitaciones. Bueno, digerir que ya no somos el Charbus del principio, que somos distintos. Esto es algo que tú me has comentado alguna vez, que en una startup hay que contratar muy lento y despedir muy rápido. Sí, sí, porque lo creo, a veces lo pongo en alguna presentación que he dado o cuando lo he dicho así, dicen, qué salvaje eres, pero es que es verdad, o sea, contratar es casi, yo lo veo como, no te estás casando, pero estás trayendo un nuevo miembro a la familia, con lo cual tienes que saber muy bien. Y muchas veces no es tanto por la persona que te va a venir, sino también porque tú, como empresario, como empresa, sepas lo que estás buscando, que muchas veces las startups no saben lo que están buscando. Country manager para Japón, pero ¿qué es exactamente? El título lo tengo muy claro, pero saber qué tipo de persona estoy buscando, definir la posición, las tareas, los objetivos, y que cambiarán, seguro, desde el momento en que escribes el job description hasta que están rodando, han cambiado ya millones de cosas. Pero saber lo que tú buscas y luego encontrar lo que estás buscando en los candidatos no es fácil. Con lo cual, contratar siempre tiene que ser muy premeditado, muy consciente, muy consciente. Y luego garantizar que la gente que traes, que los nuevos candidatos que traes, comulgan con esos valores que crees tan importantes. Y despedir, yo creo que perdemos mucho tiempo con gente que tampoco le conviene estar aquí. Es que muchas veces no es solo porque no sean buenos. Hay gente muy buena, pero que no conviene que esté aquí. Entonces creo que cuando hay un ápice de duda, hay que tomar decisiones rápidas. Porque si existe ese poquito de duda, es por algo. Y yo, siempre que he tenido dudas en alguien, ha acabado mal. O sea, que a veces me arrepiento de no haber tomado la decisión más rápido. O sea, contrata lento, despide. Oye, y Pepe, ¿a qué has renunciado en tu vida? El hecho de, porque muchos te pueden ver, oye, qué tío tan exitoso, qué bien le va, joder, qué maravilla de vida, quiero ser como él. Pero yo estoy seguro que has renunciado a cosas que otros han disfrutado para estar donde estás. He renunciado a muchos fines de semana tranquilos en casa. Llevo tres años viajando, sin exagerar, 70-80% de mi tiempo. Yo creo que tiempo personal ha sido el mayor sacrificio. Pero bueno, que no me arrepiento de nada. Y con tal de que seas consciente, lo sigas valorando, sigas valorando a los amigos de verdad. Y sigas dedicando tiempo de calidad, aunque sea poco, pero tiempo de calidad a ellos. Yo creo que no hay nada de lo que arrepentirse. Y si encima luce, pues razón de orgullo. Claro, qué bueno. Oye, ¿qué le dirías al Pepe de 18 años? Si volvieras en el tiempo y le pudieras mandar un mensaje, ¿qué le dirías? Vete antes de España para formarte. No, yo me fui al final de mi carrera y yo creo que haber hecho la carrera afuera lo hubiese... Y no pienses tanto en lo importante que es cada cosa que haces. En aquel momento no es tan importante. Al final lo que tienes es que absorber. Y quizás empezaría Computer Science. Porque soy un ingeniero, como digo, yo creo que haber hecho ingeniería me ha ayudado. Pero en este valle no soy un ingeniero. Y encima con mi foco en los negocios, pues desde luego mucha gente aquí no sabe. Que de hecho entiendo parte del código que programan. Pero sí que a lo mejor... No sé, yo creo que aquí se valora tanto al ingeniero informático. Porque es al final el que construye. El artista. Es el artista. Y no es el que... Yo creo que en España todavía tenemos esta... Existe esta visión de que el negocio dice lo que hay que hacer y el ingeniero lo ejecuta. Yo creo que aquí, o sea, muchas de las decisiones cruciales que tomamos a nivel de producto las toman los ingenieros. Es que no son solo tíos que pican código. Son artistas, son creadores. Claro. Y a mí, bueno, esto yo creo en otros campos, pero me falta esto. ¿Qué tipo de lecciones, tanto en lo bueno como en lo malo, crees que estaría bien transmitir? Para sacar a España, que es un país con un gran talento, con un gran potencial, pero para sacarle a ese nivel un poquito cerrado. Bueno, lo primero es el inglés. Hay que aprender inglés. Y buen inglés. Porque la industria y el mundo habla inglés y tenemos que ser nativos, casi, bilingües. Entonces, yo todo lo que se pueda hacer para fomentar el bilingüismo entre español e inglés en España, pues lo apoyaré de arriba a abajo. Porque es que además, incluso equipos que empiezan en España como startup, si pueden imponer el inglés como lengua vehicular, pues mejor. Porque el día que tengan que contratar talento extranjero, ya lo tendrán. Y el día que tengan que lanzar un producto fuera, ya tendrán los materiales en inglés. O sea, el mundo habla inglés, la primera. Luego, España no es un mercado como tal. Empezar en España porque es el mercado que conoces, sí. Pero tu target tiene que ser el mundo. Porque las empresas que tienen éxito son las que atacan problemas mundiales. Entonces, yo cuando veo que algún emprendedor me viene y me hace el pitch y me dice, mi mercado son los hospitales españoles o las escuelas de primaria españolas. Y pienso, eso me faltan ceros. Me faltan ceros. No, porque si de verdad tienes un software, una solución que de verdad mejora el mundo de los hospitales, o el mundo de las escuelas, o el mundo de la educación, no puede ser España tu mercado objetivo. Puede ser el primer paso. Pero es el primer paso hacia el mundo. Entonces, la tecnología es global. Como decía antes, no podemos centrarnos y empecinarnos en un mercado local. Yo esto no sé si lo he aprendido en la carrera, lo he aprendido en mi carrera profesional, no en la carrera. Pero sí, hablar inglés y tener... Al final, los emprendedores que vienen aquí, tienen éxito, son los que han tenido esa mentalidad global desde el principio. ¿Y qué te imaginas haciendo después de Charbus? ¿Qué viene? No sé si viene algo, pero ¿qué te imaginarías o qué te gustaría hacer? No, desde luego no se acaba mi carrera emprendedora aquí, no se acaba nuestra carrera emprendedora aquí. Está claro que vendrán otras historias. No tengo mucho tiempo para pensar qué historias serían esas, pero desde luego me gustaría seguir en este entorno. Idealmente todavía como emprendedor y si no, como ayudando a otros emprendedores, sea como inversor, sea como advisor, sea como sea. A mí lo que me gusta es construir y hacer un impacto. Y bueno, este es el entorno donde seguramente estaré de aquí 5 a 10 años. Y luego, no sé, tanto María como yo tenemos una vocación familiar, así que espero ser un magnífico padre y dedicándome mucho tiempo a mis hijos. Buena startup esta. Buena startup, la mejor, la mejor, el mejor de los emprendimientos, así que bueno. Oye, ¿te consideras una persona feliz? Me considero una persona muy feliz. Yo creo que, bueno, que es que no tenemos ningún motivo de queja y bueno, siempre me he sentido muy afortunado con todo lo que he recibido en la vida, así que sí, feliz a tope. Pues Pepe, te agradezco un montón la charla, ha sido un placer aprender. No, nada. Y bueno. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video